No te puedo lograr ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes exportar? Ok Pueden ¿No? ¿No? ¿Ok? 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 Ok, vamos a ver el audio y el quality Yo tengo que ver el video de 60 frames per seconda y el video de la forma normal. Yo tengo que ver el video. Yo tengo que ver el video. Ya, el video está grabando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. OK, video que se cambió DJI. Ya, video que se cambió DJI Osmo Pocket 3. Barang que se limitó que se llamó a las personas. Oh, no, no. Disculpa solo para vergara. Yo tengo una Coca. This thing you think. It's alright. What is it? It looks soatte. They sabados. Outro Tässä Perfectرا cremas christmas tree que hacer esto cremas building hsl 2024 ¿sabes esto papá? 2011 2024 Muy bien, muy bien. i want to go to the shopping